Yo quiero habitar en ese mundo que vives tú De tu intimidad, mi diosa humana, mi reina linda A ver, a ver Te metiste en mi corazón y en mi alma tu amor Venga a ver, lo más lindo que brinda el amor Lo sueño contigo Es hermoso, escucho tu voz Y un hechizo, el color de tu piel No me dejes con esta ilusión de darte cariño Eres la reina más linda que aclarió mi Dios Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar Mi reina linda, mi mundo, le falta tu sol Con esos ojos, color bien, me hacen suspirar Yo quiero habitar en ese mundo que vives tú Déjame soñar con el brujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero explorar ese cielo azul De tu intimidad, mi diosa humana, mi reina linda Mi diosa humana, mi reina linda Solo es por ti, dueña de mi alma Y la ilusión, que me domina Me hace feliz Mi diosa humana, mi sentimiento Solo es por ti, dueña de mi alma Y la ilusión, que me domina Me hace feliz Muchas gracias